¡Gente de Orbita Rock en Rock al Parque 2013! Estamos con Alex Ojendo, vocalista de una de las agrupaciones más emblemáticas de este metal, de este rock colombiano como es Masacre. Alex, muchísimas gracias por este espacio. Y primero que todo, ¿cómo viste a este público bogotano y a la escena de Rock al Parque 2013? Muchas gracias a todos por esta invitación. Realmente la pasamos brutal. Pasamos juntos en el Parque celebrando estos 25 años de una manera muy importante, chico. Y bueno, fue maravilloso estar compartiendo con todo este público. No sé cuánto nos pueden haber, pero hay 100.000 personas o algo así. Por ahí, más o menos. Fue brutal, fue brutal, muchas gracias. ¿Qué siente volver a pisar nuevamente los escenarios, los festivales colombianos? Hermano, para nosotros esto es como un altar, una catedral, es una cosa inmensa, grandiosa. Es increíble poder estar celebrando hoy 25 años de Masacre. Estarlo celebrando acá con Rock al Parque y al lado de una gran banda como es Cannibal Corp. Faltó la cortica, ¿no? De los 25 años, ¿no? Faltó, faltó, pero bueno, estamos aquí. Cannibal Corp se está cumpliendo 25 años, Masacre está cumpliendo 25 años. Y estamos exponiendo de una manera muy fuerte lo que somos también. ¿Cómo empiezas a celebrar el resto del 2013, estos 25 años? Bueno, realmente estamos haciendo una nueva producción. Pronto tenemos un nuevo álbum en noviembre, producido, mezclado, masterizado por Eric Rutan de Estados Unidos, Hey Eternal y Morbid Angel. O sea, de que estos 25 años van a estar cargados de mucho death metal. ¿Recuerdas el comienzo de Masacre? Claro. ¿Recuerdas cómo fue a empezar a tocar? ¿Qué es lo que más recuerdas de ese inicio? Las dificultades, las carencias, las faltas de oportunidades, la credibilidad de la gente para nosotros. En un momento que no había internet, que no había nada, que todo era tan duro, que no teníamos dinero para pagar siquiera los ensayos, que teníamos que invitar a nuestros amigos y hacíamos vaca y recogíamos la plata para poder pagar. O sea, eso nació desde cero, desde cero, desde cero, cero, para arriba. Y ahora ver a este público que los apoya, los sigue, corea sus canciones, poguean con ustedes, ¿qué se siente? Es una chimba, realmente es una energía muy fuerte cuando estás atrás del escenario, no has salido y la gente ya está gritando masacre, masacre, masacre. Es un, es volverse al tiempo cuando apenas estábamos diciendo nos vamos a llamar masacre, nadie sabía. Y ahora todo Colombia y una gran parte del mundo lo sabe. Es una chimba. Bueno, Alex, agradeciendo este espacio, déjale un saludo a toda la escena metalera, a la gente de Orbita Rock, al estilo de Masacre, al estilo de Alex Oquendo. Un saludo a toda la gente de Orbita Rock, que chimba y hue puta, gracias por estar esta noche en Rock al Parque, gracias por ser parte de estos 25 años, que chimba y hue puta.